Saludos y bienvenidos a Salón Sin Tron Hoy vamos a estar aquí volando el Vellantois X21 Pero la prueba que vamos a estar haciendo es la siguiente Hoy vamos a estar probando la camarita 1080 HD WiFi que él nos incluye Es la primera vez que voy a usarla en vuelo, o sea activarla Porque anteriormente había volado con ella Pero no la había puesto a grabar por el problema que tengo con la aplicación Hoy voy a activar la aplicación y voy a activar la cámara a través de la tableta, no con el móvil Pero voy a estar haciendo esas pruebitas aquí Voy a hacer unas tomas aéreas A ver cómo se ve la imagen Voy a intentar también usarlo con el Follow Me y el Surround A ver si las patas no salen en la imagen A ver la vibración, si no pasa mucho o tiene mucha vibración en el soporte de la cámara Que nos cree una imagen gelatinosa Si no miente, tendremos que esperar a que saque el gimbal de dos ejes Bueno, vamos a intentar a ver cómo nos va y cómo nos queda el videito con el soporte de cámara Ahora mismo el viento viene de frente mío, está soplando bastante fuerte Eso posiblemente nos cree un poco de problema a la hora de que el drone tenga una imagen estable Al momento de dejarlo quieto sin moverlo a través del GPS Pero vamos a hacer la prueba como quiera a ver cómo se nos comporta el X-21 con el soporte de cámara Voy a calibrarlo ahora, pero voy a editar esa parte Pero si desean ver mi gente, cómo se calibra el drone o quieren ver el video de unboxing O dónde lo pueden conseguir, aquí abajito en la descripción les voy a dejar los links por si desean verlo Así que mi gente, vamos a pasar a echar un vuelo con el X-21 A intentar ver qué bien se ve la resolución de la camarita 1080 que nos incluye Ok, ya está calibrado Tengo 14 satélites Vamos a intentar un vuelo a ver Cámara activada Vamos a dejarlo ahí un momentito A probar esta habilidad Haciendo un poco de viento Lo mece un poco, pero se está comportando bien Tengo aún 14 satélites Vamos a dar una vueltita con él Vamos a darle un poquito más de altura Vamos por ahí paseadito Cosa de que La imagen No se vea tan bróficamente los movimientos Aunque tiene GPS, como quiera esto es un drone Que le gusta Mecerse un poco Vamos a intentarlo ahí Vamos a hacer la prueba de La grabación simplemente Dándole un vuelito Vamos a hacer la prueba de Ok, vamos a dejarlo ahí Vamos a intentar Lo del follow me Activando la cámara Vamos a ponerla a grabar Vamos a activar el follow me Ahí me está siguiendo Vamos a ver Vamos a ver Está grabando Ok, vamos a intentar Vamos a intentar el surround Ahora A ver Que la parte de la batería nos dé Vamos a ponerlo en una buena ubicación Para hacer la prueba del surround Vamos a hacerlo ahí a esa altura A ver si salgo en la toma Ahí está bien Se está meciendo un poco Pone la tarjeta a grabar Vamos a activar el surround En esa ubicación Surround activado Ahí está comenzando Hacer el giro Vamos a ver que tal Recuerda que estoy usando la tableta No estoy usando la La aplicación en el móvil Ahí él está girando Alrededor mío Espero que esas grabaciones Queden bien Está yendo un poco de viento Y lo que estamos viendo Mi gente Es solamente Con el soporte De la cámara No estamos usando Gimbal Si, estoy viendo Que está subiendo Y bajando un poco Bueno, como les dije Mi gente Eso es lo que Nos incluye El X21 Hay que ver Si próximamente Cuando salga El gimbal de dos ejes Mejora mucho Esa Inactibilidad Que tiene De los movimientos Como se inclina Y los brincos Que el drone hace Lo de los brincos Que hace difícil Que un gimbal Este Nos elimine eso Porque obviamente Si el drone Hace el brinco Con el gimbal Eso va a salir Pero por lo menos Cuando él se mese Y se inclina un poco En caso de que haga Una brisa fuerte de viento Eso nos va a ayudar A minimizar Esos movimientos Y a tener Una mejor toma Ahora síganme en un momentito Que les voy a estar hablando Sobre un detalle importante Que vi en el manual Del Bayantois X21 Sobre el gimbal De dos ejes Una información Mi gente Que sé que les va a gustar Y les voy a dar Mi pequeña opinión También De como noté La imagen en vuelo Con el soporte de cámara Que nos incluye El X21 Vamos a pasar allá Mi gente Bueno mi gente Me cogí la noche Editando el video Pero vamos a seguir Con la buena noticia Que le tenía Del Bayantois X21 Estaba verificando En el manual Y cuando esté disponible El gimbal de dos ejes O venga en la versión Que incluye Ya el gimbal No tenemos que preocuparnos Porque desde el mismo mando Podemos moverlo A la vez que el gimbal de dos ejes Está instalado Podemos usar estos dos botones Que tenemos aquí Para poder darle ángulo Y tener una mejor estoma En vuelo Mi gente Que eso es un detalle Bien importante Porque así no tenemos Que añadirle nada Simplemente ya Cuando tengamos el gimbal De fábrica Podemos usar Los botones del mando Para poder darle Inclinación Ahora bien mi gente En las tomas Que estaba haciendo hoy Cuando estaba usando El follow me Y ustedes podían ver Que de momento La grabación Iba hacia el frente Y de momento Como casi un movimiento brusco Era pues Obviamente Porque yo estoy caminando Esa función Posiblemente nos funcione mejor Si vamos en una bicicleta O vamos en un auto Que alcancemos un poco más de velocidad Pues él va a mantener Su curso Y no va a estar deteniéndose Tan seguido Porque como yo camino Un poco más lento Y él alcanzó una buena velocidad Cuando él ve que ya estaba Como con una distancia cerca Lo que hacía era Que frenaba Y por eso que ustedes veían Que así hacía ese movimiento Que obviamente mi gente La función Está trabajando bien Pero el detalle es Que es para ir En algo un poco más rápido Que uno pues caminando a pie Y lo del surround Mi gente Cuando ustedes notaron Que yo activo el surround Que al momento de comenzar La función Él se fue de lado Estaba haciendo también Muy bien su función Dando la vuelta De momento como que El drone se inclinaba Así un poco más de lado Por el viento Obviamente el viento También va a hacer Que él pelea Y trabaja Está tratando De mantener su posición Y por lo que ustedes ven Que la cámara Se movía mucho El lente Pero con eso mi gente Es normal Porque si tenemos Un soporte de cámara Como este Y usted se lo pone A un Phantom Va a tener el mismo resultado Cuando tengamos El gimbal de dos ejes Pues va a ser mejor La toma Porque cuando él haga Esos movimientos bruscos Así que se vaya de lado O se incline hacia el frente El gimbal se va a encargar De absorber esos movimientos Y vamos a tener Una mejor toma En realidad estoy contento Con el X21 Porque poquito a poco Lo han estado Actualizando Y las fusiles Están trabajando bien Mi gente Tampoco podemos compararlo Obviamente con drones más caros Como les mencioné Como el Phantom O como el Unique Porque es una tecnología Un poco más económica Pero poco a poco Lo van llevando Otra cosita que quería comentarle Mi gente Es que el video que yo hice Del Banyan Toy X21 El de la prueba Del Surround and Follow Me Pasó los 200 likes Mi gente Así que vamos a darle Un like a este video Mi gente Un pulgar arriba Y vamos a ver Si podemos superar Esa marca Yo siempre cuento Con su costumbre de apoyo Ustedes son los que Que me mantienen motivado Y como pudieron ver En ocasiones cuando puedo Siempre traigo una primicia Y si no como quiera Se consiguen mi gente Y los mantengo informados Pero como les mencioné Siempre que puedo Consigo una primicia Así que mi gente Gracias de todo corazón Se les quiere un montón Un abrazo Los veré en la próxima Y no olviden Suscribirse a mi canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!